¿Usted cuida a sus hijos cuando juegan videojuegos? No tengo hijos chiquitos, no tengo un nieto y sí. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia en los juegos. Vamos a enviar un mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta, daña. Porque hay material que no es apropiado para ellos y sí me interesa mucho que ellos tengan una buena educación. No los podemos abstraer de los juegos, pero hay que estar muy al pendiente de ellos. Pues es que ya tengo un hijo grande, pero cuando era pequeño sí. ¿Por qué? Hay que vigilar el contenido de los videojuegos.